Música Hoy que te hago la nota falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidarme, estoy tocado Yo te dije que fue que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para él y para ti ya me ha nacido Que esa tarde me dijiste que no ibas a olvidarme Que seguro estará yo que no vendría Yo sabía que te esperaba otro cariño Yo sabía que te esperaba otro cariño Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que te alejía también sabía Música 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 Música